Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias veintidós. Qué alegría iniciar con ustedes esta semana. Estamos iniciando prácticamente también un nuevo mes, el penúltimo del año, y conmemorando a los muertos, a los fallecidos en este día tan especial para las diversas culturas que hay en nuestra República Mexicana. De eso estaremos hablando, de libros, de artes plásticas, de cine. Rafa, Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo. ¿Qué tal tu fin de semana? ¿Qué tal este día de azueto? Bueno, algunos de nosotros en casita, pero trabajando, estamos en vivo transmitiendo. Y bueno, muchos de nuestros televidentes, Rafa, estarán en casa probablemente descansando, reflexionando. Así es, mi querida Laura Barrera, ¿cómo estás, amigos del auditorio? Hola, Laura Regis, también en la traducción de lenguas de diseño mexicana. Pues el azueto para nosotros es estar con ustedes, que es lo importante, que nos acompañen esta noche. Como bien refieres, Laura, un día muy importante en el folclore, en la tradición, en el imaginario, no solo de México, sino en varias regiones del mundo, cuando se conmemora el regreso, la llegada, el encuentro con aquellos que de alguna manera se han adelantado de este plano material, pero siguen presentes. No me acuerdo quién es el poeta que decía que uno muere dos veces, uno cuando muere de manera física y otro cuando dejan de pensar en ti. Entonces, procuremos que aquellos que se nos adelantaron no mueran nunca, los tengamos siempre en el pensamiento. Y de eso se trata esta tradición. Acabamos de ver ahorita un programa especial de lo que ha ocurrido en el Palacio Nacional, donde se reunieron varios representantes de distintas etnias de nuestro país. Y esto es algo que se lleva, una celebración que lleva ya varios días ahí en el Palacio Nacional. Y este es el reporte que nos preparó César H. Meléndez. Con motivo de la conmemoración del Día de Muertos, el patio central del Palacio Nacional luce teñido con el distintivo amarillo de la flor de Cempasúchil. En el corazón de este histórico inmueble se ha instalado una magna ofrenda que reúne la riqueza de cosmovisiones del país y da cuenta de la diversidad cultural que nos caracteriza, pues en ella están representadas 20 comunidades indígenas del territorio nacional, quienes comparten con nosotros las expresiones de su cultura en torno a la muerte y a la evocación de sus difuntos, al tiempo que rinden un sentido homenaje a las víctimas de la pandemia. A partir de hoy se inician tres días de luto nacional dedicados a recordar a todos nuestros difuntos y en especial a quienes han perdido la vida a causa de la pandemia del COVID-19. Agradezco a las mujeres y los hombres de los pueblos originarios, de las distintas culturas del México profundo que han participado en la creación y adorno de estos altares. Los 20 altares que conforman la ofrenda, abundante enviandas, arreglos florales, papel picado y expresiones de arte textil representan las cuatro regiones de la República Mexicana. Esta, por ejemplo, una ofrenda típica entre los rarámuris de Chihuahua. Las ofrendas en el caso de los hombres se hacen tres veces, ya sea cada año o en diferente tiempo, pero tienen que ser tres veces. En el caso de las mujeres son cuatro veces. Se dice que tienen tres almas los hombres, cuatro las mujeres y la mujer por dar vida. El tesbuino es una vida tradicional de la sierra de Chihuahua, de los rarámuris. También se le pone pinole, frijoles, que es algo que se come mucho allá y es algo que se utiliza bastante y es algo muy significativo para la cultura arámuris. Se puede poner carne de res o de chivo. Está también esta ofrenda tradicional mazateca, elaborada con un entramado de varas y carrizos, perteneciente a la fiesta de los muertos, la actividad ritual más importante del año para las comunidades de la Sierra y Tierras Bajas de Oaxaca, la cual inicia desde el 27 de octubre cuando los difuntos salen del inframundo en forma de huehuentones. Esta es una ofrenda conocida entre las comunidades purépechas de Michoacán como Wirimutakwa, o Monumento para el Ánima Nueva, que, a diferencia de los altares tradicionales, está dedicado a los espíritus de familiares fallecidos recientemente. Y esta, una muestra del tradicional Janal Pixán, o Comida de las Ánimas, ofrenda tradicional entre los mayas de Yucatán. Desde el trópico húmedo de Tabasco, región de ciénegas, ríos y lagunas, llega a nosotros esta ofrenda chontal. Proveniente de la Sierra de Puebla, este altar otomí. De Oaxaca, un altar para la fiesta de los muertos, o Bicó Ndi, conocida así por el pueblo mixteco. Todos los altares en conjunto nos ofrecen un mosaico cultural de lo que somos y nos recuerdan por qué desde 2008 la festividad del Día de Muertos es patrimonio cultural inmaterial de toda la humanidad. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Una hora que escuchaba esta frase, esta expresión de México Profundo, pensando en el libro que lleva este título, México Profundo, una civilización negada de Guillermo Bonfil Batalla, que es un clásico para entender la diversidad cultural de nuestro país, pues hay que imaginar que toda esta diversidad fue la que fue conformando la tradición que actualmente conocemos de conmemoración de Día de Muertos. No, ha sufrido pocos cambios a lo largo de los siglos. Hay sincretismos, hay modificaciones, hay mixturas. ¿Cuál es el origen o una parte del origen? Vamos a verlo en esta nota y seguimos platicando. En la cosmovisión prehispánica, la concepción de la muerte fue muy distinta a como la concibe el mundo occidental, pues en su concepto de creación, la fecundación del hombre se dio a cabo en el Mictlán, el reino de la muerte. La muerte, primero hay que pensar que el ser humano fue creado en el Mictlán. Cuando Quetzalcóatl bajó al inframundo y recogió los huesos que guardaba Mictlán Tecustli, los llevó a Tamuanchán, sangró su pene sobre los huesos que había recogido y así se creó la humanidad. Entonces, si estamos pensando de que el ser humano fue creado dentro de la muerte, ya empezamos con, digamos, unos paradigmas muy distintos. De acuerdo con Patrick Johansson, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, para entender la muerte prehispánica no se puede oponer la vida y la muerte, sino la existencia y la muerte, pues estas dos constituyen la vida. La existencia de Mictlán es del nacimiento hasta la muerte y luego viene la muerte Mictlán también, que es una fase importante, como si fueran unas días sólidas en el latido cardíaco, ¿no? En este caso, digamos, es la existencia de Mictlán y la muerte Mictlán, y los dos constituyen la vida de Olispe. En el mundo prehispánico existía la fiesta de muertos, pero bajo una estructura mucho más compleja a la que conocemos en la actualidad. Los duelos y celebraciones correspondían con el motivo de la muerte del difunto. Quienes morían por causa natural partían hacia Mictlán, los ahogados al Tlalocan, los guerreros a la Casa del Sol y los recién nacidos o menores de un año al Chichihuacalco. Había una fase lunar durante 80 días, durante cuatro meses de 20 días, a cargo de las mujeres, el duelo a cargo de las mujeres era de bailar y de mantener una tristeza casi institucional. Y entonces empezaba el duelo que yo considero como solar. Durante cuatro años, una vez por año, había una fiesta idéntica a la fiesta de muertos hoy en día. Nada más y como había cuatro lugares donde iban, entonces había cuatro fechas, grupos de fechas distintas. El duelo de las exequias y los años posteriores tenían un sentido extremadamente tanatológico. Aullaban prácticamente, lloraban, el choquimiquisli, los cantos, los cantos de lamentación. Tlalocancuica, por ejemplo, eran, digamos, exacerbar la muerte, eran paroxísticos, para que en un momento dado, el dolor, el dolor que era considerado como excrementicio, entonces tenía que salir del cuerpo para que no afectara, digamos, a la persona ni al grupo. A su llegada al territorio americano, los españoles trajeron sus fiestas, las que tuvieron que negociar con los nativos, resultando en una fusión de tradiciones, que desde el siglo XVI se puede observar en nuestro país, especialmente en zonas rurales. Sin embargo, en este cruce de tradiciones se perdió el sentido de continuidad entre la muerte y la vida. Los vivos ayudaban a los difuntos a llegar al Mictlán, en este caso, ¿no? Era, digamos, festejaban un año, un segundo año, tercer año, cuarto año, cuatro años y ya. Hoy en día se festeja, bueno, se festeja, se celebra, se le pone su altar a la abuelita que murió hace diez años, pero en el contexto prehispánico era un duelo funcional, no era solamente una fiesta, era un duelo y ayudaban, digamos, a los difuntos a llegar, en este caso, al inframundo, al Mictlán. Y regresaban, porque tenemos un texto que viene de Oaxaca, de hecho, en el que dicen que se sube, según el autor del Códice Telediano Remensis, que se subían a las azoteas y se orientaban hacia el norte y les decían a los difuntos, vengan, os esperamos. Noticias veintidós, Omar Vera. Un proceso muy interesante que va de la mano también con el desarrollo de la historia, los sincretismos, la catequización inclusive de los pueblos conquistadores de todo el territorio americano y que ha venido, por un lado, sí arraigándose, pero por otro, transformando y adaptando estos procesos, estas ideas nuevas que se siguen evolucionando, que siguen revolucionando, seguramente en un futuro será referencia a la película de Coco, con todo esto que tiene que ver con los sincretismos y la ideología norteamericana, ya ni siquiera de los colonizadores, es otro tipo de colonia, es otro tipo de conquista, y ahí aparece un personaje muy singular que es el Xolo Squinkle, este perro que también forma parte fundamental en ese sincretismo, en esta ideología de guiar a los muertos al otro mundo, y de eso se trata de la exposición que está en el Museo del Carmen. El Xolo Squinkle y las razas de perros mexicanas son patrimonio biocultural, como el maíz que nos comemos y como muchas otras cosas que son importantes, como el tequila o el mezcal, y Xolos es un viaje a través de la historia de las razas mexicanas, que pasa por el periodo prehispánico, los perritos de Colima, el periodo virreinal donde casi desaparecen y tenemos unos facsimilares de códices preciosos, y algunas piezas prehispánicas del Templo Mayor, y luego pasamos al periodo actual en donde vemos como los artistas mexicanos del nacionalismo cultural, lo retoman como mascotas y como modelos. Los Xolos son motivo de una exposición en el Museo del Carmen. De manera presencial se puede visitar Xolos, compañeros de viaje. Muestra que aborda la domesticación del perro, su dispersión en América y la presencia de al menos tres razas mexicanas. Existían tres razas prehispánicas, los iscuintles o perros comunes, que están mezclados con los perros callejeros del día de hoy en México, y los tlachichis, que son los famosos perritos de Colima, que eran gorditos y bajuelos, y que se comían en ceremonias especiales durante ciertos tiempos, porque también servían para curar. Y los Xoloscuintles, que sobrevivieron porque son producto de un, tienen un problema genético en uno de sus genes, que son los que hacen que pierdan el pelo, que se les caigan los dientes después de cuando crecen, al revés de los otros perros, pierden ciertos dientes cuando crecen, y también tienen muy poquito pelo, son muy morenitos, y eso es lo que hizo que sobrevivieran a los cuatro siglos de dominación española y al siglo XIX. Además de la exposición presencial, se puede hacer un recorrido de manera virtual por las piezas reunidas, y las ofrendas de Día de Muertos, que estarán hasta el 29 de noviembre, se presentan como una extensión de esta muestra. Quisimos seguir esta tónica de los perros, que son compañeros de viaje en vida y muerte, y se llama Xolos, compañeros del inframundo, y está dedicado a Manuel Felguérez, que fue un vecino del museo y que falleció ante el COVID. Tenemos piezas maravillosas que nos prestó su viuda, y también el Museo Nacional de Antropología. Hablamos de los cuatro destinos de la cosmovisión, Nahua Mexica, a los que se dirigen las teoyolias o esencias, que nosotros conocemos como almas y que son cuatro. Primero, la locana, donde van los muertos por agua, el chichihuacaco, que es a donde van las almas de los niños muertos que se prenden a un árbol, donde toman leche esperando una segunda oportunidad. Luego, el lugar a donde van los héroes, que son los guerreros muertos en sacrificio, las mujeres que mueren dando a luz, y también los guerreros que mueren en la lucha. Y ahí pusimos al personal de salud. Y finalmente está el Mitlan, que es a donde va la mayoría de los difuntos, y ahí tenemos una ofrenda tradicional gigante, adornada con cartonería mexicana maravillosa. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, y vamos a platicar acerca de pérdidas, justamente en estos días que recordamos a las personas fallecidas. Hemos perdido a grandes personalidades del mundo cultural y artístico en diversas partes del mundo. Rafa, para empezar, el caso del gran actor Sean Connery, quien falleció el sábado pasado, tenía 90 años de edad, y su herencia, su legado, está conformado por un par de decenas de películas. Ganó un premio Oscar por la película de los Intocables. En fin, muchos premios también, caballero de la orden británica. En fin, un hombre con una personalidad muy fuerte en el cine y que logró superar su aparición como agente 007, aunque con él se van a medir todos los actores que lo interpreten. Así ha sido y así seguirá siendo. Y de esa medición, pues la verdad es que yo diría que le quedan chicos, por lo menos la mayoría de ellos, ¿no? La mayoría de ellos. Yo creo que todos, la verdad es que con todo respeto a Roger Moore, que falleció en el día. Quizá Roger Moore es el que más carisma. El que más acerca, pero ninguno como Sean Connery, el referente del 007 es indiscutiblemente Sean Connery, y cómo olvidarlo, su papel de Guillermo de Baxbury, en el nombre de la rosa, extraordinario personaje. El papá de Indiana Jones, en la última cruzada, salió Los Vengadores, no la película de Hulk y Thor, sino Los Vengadores, en esta serie homónima británica, con Uma Thurman, haciendo un gran papel. Fue Ricardo I, en el Robin Hood, Príncipe de los Ladrones. Además, un hombre que no solo hizo cine, hizo mucho teatro, obtuvo también la orden de caballero británico, un personaje fundamental en este imaginario del arte, del cine. Finalmente, un referente, como bien refieres, y si piensa uno en James Bond, independientemente de Daniel Craig, o si Henry Cavill, no sé qué, no lo concibo como el próximo James Bond, pero Sean Connery es indiscutiblemente el arquetipo de este investigador, y seguirá siempre en la memoria, como, si no el primero, si el mejor de los que ha habido, según la crítica y según los cinéfinos. Efectivamente, Rafa. Y también, bueno, en otro ámbito, falleció la actriz mexicana Lucy Tobar, a los 68 años de edad. Su trayectoria fue extensa, participó en novelas, en telenovelas, como Mujeres Engañadas, como Corazón Salvaje. Así es, también estuvo en la época, de los finales de la época de oro del cine mexicano, y también el artista plástico Pedro Cervantes falleció a los 87 años, el 27 de octubre, él dedicó su vida a la cerámica, a la escultura, y gracias a su cercanía con David Alfaro Siqueiros, también se interesó por los murales escultóricos, realizó varias exposiciones en nuestro país, y en importantes espacios culturales de países del continente americano, además de Francia y Japón. Efectivamente, Juan Guillermo López, quien fue coordinador de la edición de libros de Proceso, falleció también recientemente, el pasado 27 de octubre, en una situación realmente terrible de violencia, de agresión en vía pública. Y también lamentamos la partida del cronista, sellista y poeta poblano, José Francisco Conde Ortega, él tenía 69 años de edad, autor de alrededor de 20 libros, quien también se desempeñó como docente de la UAMAS Capozalco, colaborador de Casa del Tiempo Nacional, Quimera, y la revista mexicana de cultura. Grandes ausencias, ha sido un año muy difícil ahora, independientemente de la pandemia, se han ido personajes fundamentales, hace unos días todavía ni siquiera se ha cumplido el mes, lamentábamos la partida del gran Mario Molina, premio Nobel de Química Mexicano, y la lista es lamentablemente extensa en este 2020, de personajes que han contribuido al arte, a la cultura, a la ciencia en nuestro país y en el mundo, que han dejado este plano material, y hoy, que es 2 de noviembre, les rendimos un tributo. Efectivamente, y con esta reflexión nos vamos a una pausa. ¿Te parece bien, Rafa? Ahora, vamos al cuento. Cuídate del COVID-19 con un consejo Prevenins. Usa cubrebocas y úsalo correctamente. No proteges si solo cubre la boca y no la nariz, si lo usas en el cuello o si está húmedo. Recuerda que solo es útil con otras medidas de prevención, higiene de manos, estornudo de etiqueta y sana distancia. Llegó el momento a los jóvenes de ser emprendedores, de enfrentar retos, de demostrar que son el futuro de México. Llegó el momento de ser solidarios. Llegó el momento de generar oportunidades y de no tener miedo al éxito. Llegó el momento de entender que México te necesita y no quedarnos con los brazos cruzados. Llegó el momento de creer, porque la vida ya cambió y nosotros estamos listos. Somos PT. El PT está de tu lado. Y seguimos con esta celebración de la vida, con la conmemoración del Día de Muertos y ante las adversidades ocasionadas por la pandemia de COVID-19, la mega ofrenda de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha migrado a un formato completamente virtual. Y aquí está la información. Estudiantes y profesores de más de 40 entidades de la UNAM colaboraron para desarrollar la mega ofrenda virtual en tercera dimensión. Diseñamos un recorrido virtual que está pensado el tema para rendir un homenaje a todo el personal del sector salud de nuestro país y para todas las personas que han perdido la vida por la COVID-19. Al ingresar a la página megaofrenda.unam.mx, el usuario interactúa con el avatar de Goyo, la mascota de la UNAM, como si fuera un videojuego que va visitando las ofrendas que representan las tradiciones de cada uno de los estados que conforman la República Mexicana, acompañado de música, imágenes y video. Va a poder entrar a un escenario donde va a poder ver la cartelera cultural que hemos construido también gracias al apoyo a la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Entonces van a encontrar opciones de música, de danza. Hoy estamos proyectando la película de Macario durante las 24 horas gracias a Filmoteca UNAM. Y bueno, pues una oferta cultural de charlas también de la Facultad de Artes y Diseño, del Museo de la Luz, en fin. Muchas actividades para que la gente pase un buen momento. De forma paralela se lanzaron los concursos Caracterízate como una Catrina y Zumpantli, así como una sección especial en realidad aumentada. La megaofrenda virtual de la UNAM permanecerá hasta el 8 de noviembre. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, pues la verdad es que sorprende mucho ver estas imágenes acostumbrados a la megaofrenda de la UNAM, que desde luego siempre había sido presencial. Qué bueno que haya la capacidad de reconvertirse, de transformarse, dadas las condiciones que se están viviendo. Y continúa la programación del Festival de las Almas 2020. No se despeguen de sus asientos, que enseguida les mostramos todo lo que ofrece hasta el 7 de noviembre. Vamos a verla. Dio inicio el Festival de las Almas, que organiza la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México en el municipio de Valle de Bravo. Este año ofrece más de 70 actividades culturales bajo el eje temático Mirando al Sur, que busca generar un diálogo con expresiones culturales del sur del país, del Estado de México y del continente. Tendremos actividades artísticas programadas, como ya lo mencionaba, de Oaxaca, de Guerrero. Estamos rescatando mucho la música calentana sureña, tanto del país como del Estado. Tendremos también música con sones veracruzanos. En fin, toda una programación que hace eso enaltecer y expandir los diálogos culturales para generar puntos de encuentro con el sur y otras latitudes. Es un evento dedicado al Día de Muertos que desde hace 18 años ofrece una gran diversidad de manifestaciones culturales. Tendremos alrededor 30 actividades de música, 5 presentaciones presentaciones de teatro, 6 de danza, 3 exposiciones que una de ellas se llama Ánima Forma, del artista plástico Alberto Castro Leñero, que estará expuesta ya desde hoy en el Centro Regional de Cultura y va a estar hasta los primeros 2-3 meses de 2021. La línea de horizonte que se monta en el Museo Joaquín Arcadio Pagasa del artista plástico Ricardo Rocha y otra que se llama Fugacidad con acervo museográfico de la Secretaría de Cultura y Turismo. Debido a la contingencia sanitaria, el festival se desarrollará de forma híbrida. Solo se podrán asistir a la mitad de actividades de manera presencial. Todas nuestras actividades tendrán salida a través de nuestras redes sociales de Facebook. Algunas otras saldrán por el canal de YouTube de la Secretaría. Nos pueden encontrar como arroba cultura edomex en Facebook, en Twitter e Instagram. El encuentro cultural finalizará el 7 de noviembre. No se pierdan el concierto también de clausura que tendremos el sábado 7 de noviembre a través de nuestras redes sociales con Jenny and the Mexicats con un concierto que se llama Fiesta Ancestral. En fin, tendremos a nuestras orquestas, la Orquesta Sinfónica del Estado de México, a la Orquesta Filarmónica Mexiquense, a la Compañía de Danza del Estado de México. Tenemos trova, tenemos son, tenemos jazz, tenemos teatro, tenemos homenajes a Beethoven. En fin, la verdad es que una programación bastante vasta. Noticias 22, Oscar Cortés. Y así como por un lado está esta fiesta y esta celebración, de la vida en la muerte, que es tradición con esos altares, también están los demonios y las brujas sueltas, como lo podemos ver en el Festival Internacional de Cine de Terror Fantástico, Mórbido 2020. Cinco estrenos mundiales, una función de lucha libre, dos homenajes y encuentros virtuales con los directores de películas son algunas de las actividades que el Festival Mórbido, el encuentro cinematográfico de terror, preparó para su edición 2020. Este año Mórbido ataca a la Navidad y vamos a hacer como temática terror y Navidad. Debido a la contingencia sanitaria, este año el festival se dividirá en dos partes. Empezará con la transmisión de más de 80 cortometrajes en 11 bloques temáticos hasta el 6 de noviembre a través del canal Mórbido TV. Tú puedes analizar y ver otros festivales que solo son de corto, que llegan a tener menos cortos de menos países de los que Mórbido tiene. Entonces, nuestra sección de cortometrajes es incluso un festival de cortometrajes en sí mismo. También ofrecerá una función de lucha libre en el autódromo hermano Rodríguez el 1 de noviembre. La segunda parte estará dedicada a los largometrajes. Se realizará un homenaje al director de Gremlin, Joe Dante, así como al cineasta Alex de la Iglesia, director de la película El Día de la Bestia. Este año, Mórbido, en su parte presencial y su selección de largometrajes, se llevará a cabo del 10 al 13 de diciembre en la Ciudad de México con distintas sedes que tienen que ver con unos cines que se encuentran en la glorieta de la Diana, un autocinema y otras sedes más que podrán consultar en nuestras redes. El encuentro cinematográfico se realizará del 10 al 13 de diciembre. El cartel está enfocado en la leyenda de Krampus, este ser que cada diciembre se lleva al infierno a todos los niños mal portados. Si a usted le gusta la Navidad, ahora le vamos a dar un pretexto para que le guste más. Y si a usted no le gusta la Navidad, ahora tiene la oportunidad de disfrutar cine fantástico y cine de terror con Mórbido este diciembre. Noticias 22, Oscar Cortés. En medio de la oscuridad ocasionada por la pandemia del COVID-19, la Galería Hilario Galguera nos provee un poquito de luz. Con esta exposición de 22 piezas de artistas nacionales e internacionales, vamos a conocer la muestra Post Tenebras Espero Luchin. Durante su confinamiento, Hilario Galguera releyó el Quijote. En el sello de la primera edición de la novela aparece la frase Post Tenebras Espero Lucem. Después de la oscuridad, espero luz. Voz latina, que también aparece en el libro de Hoff del Antiguo Testamento y que le detonó al galerista la idea de colar una exposición con el mismo nombre. Post Tenebras Espero Lucem reúne 22 piezas de artistas nacionales e internacionales como Bosco Sodi, Francisco Larios, Enrique Yesic, Macy Cousins y David Baby. Procuré hacer una puesta en escena que fuera más emocional que racional, ¿verdad? Posiblemente sí con un tono un poco más romántico, ¿no? Como 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 el mismo nombre de la de la exposición lo dice. Y es monocromática poder decirse que es monocromática porque aproveché piezas que tenía yo aquí en el acervo de la galería, pero también por supuesto se comisionaron algunas otras, ¿no? Para armar todo el cuerpo de obra. Post Tenebras Espero Lucem alude a la difícil situación generada por el COVID-19. Reivindica el valor de la presencia, la de la pieza y la del espectador en el espacio galerístico que se vale de la luz como metáfora. Me parece interesante que dado el tipo de iluminación esa parte de la exposición requiere al espectador que le dedique un tiempo más preciso a las obras que tiene que ver obviamente con una cuestión de adaptación a un entorno poco iluminado, ¿no? pero justamente gracias a eso o debido a eso el espectador necesariamente tiene que dedicarle más tiempo a cada pieza para adaptar su vista y entonces poder percibir, poder tener una relación más concreta con cada pieza en particular. Yo sí considero que el hecho presencial es fundamental, ¿no? En primer lugar porque se habla de una verdad material que está expresada de alguna manera. El mundo virtual si bien ha venido a sustituir muchas de las funciones que habíamos estado acostumbrados a hacer y lo va a seguir modificando, no tiene nada que ver con la presencia. Con cada una de las piezas encontrar tanto en la oscuridad como en la luz los valores esenciales pues que tiene el arte y que de alguna manera es un poco lo que me inspiró con la lectura del Quijote. El arte según yo es la más alta manifestación del espíritu humano es lo que realmente nos salva como sociedad. Postnebras espero lucen permanecerá abierta en la Galería Hilario Galguera hasta el 22 de enero de 2021. Noticias 22 Víctor Gaspar. Antes de irnos a la pausa les comentamos que del 3 al 30 de noviembre la Secretaría de Cultura en colaboración con la Unión Europea realizarán el tercer simposio internacional donde especialistas de ambas regiones analizarán el intercambio de experiencias el impacto de la pandemia en el patrimonio cultural y las posibles soluciones así como su digitalización el comercio lícito y el turismo virtual para formar parte de las distintas mesas de debate que se llevarán a cabo en este encuentro nos invitamos nos invitamos a visitar la página que aparece en pantalla y por supuesto aquí en Noticias 22 estaremos dando puntual seguimiento de este encuentro también nos invitamos a que al término de este espacio informativo no se pierdan a Javier Aranda Luna en debate 22 esto es a las 9 de la noche como siempre como de costumbre va a compartir la última conversación que tuvo una charla con el recientemente fallecido que acabamos de anunciárselos hace unos minutos coordinador de ediciones de proceso Juan Guillermo López y también esta conversación se dio en compañía del escritor Juan Tobar así que bueno pues es importante una situación triste pero bueno tenemos afortunadamente en la biblioteca de Canal 22 en la biblioteca de debate esta charla ya volvemos en unos instantes y bueno mientras a tomar nota de esta conversación para no perderla cuídate del COVID-19 si tienes obesidad acude a tu unidad médica para saber si tu peso pone en riesgo tu salud con obesidad el riesgo de enfermar gravemente por COVID-19 es mayor en el 800-2222-668 la familia EIMS está para atenderte frente al COVID-19 más vale prevene EIMS EIMS mi papá ya estaba atendido en una cama a causa de la salud disempática tomábamos cuando mi padre murió ya nada más se incorporó y vomitó un pedazo de sangre se ajustó y murió mi hermano Martín murió a causa de las drogas y el alcoholismo no te tenías que morir primero mi papá y luego tú el resultado del alcohol me quitó a las personas que más amé en la vida las hizo sufrir el mundo de las drogas no es un lugar feliz busca la línea de la vida 800-911-2000 en su más reciente trabajo documental el cineasta alemano San Mermé retrata la vida en la frontera entre México y Guatemala los invito a conocer más de esto que se llama GIF en una zona autónoma entre México y Guatemala donde la frontera no existía y que ahora resulta difícil de traspasar dos niñas de raíz maya intentan reconectar con sus raíces a través de la música GIF documental dirigido por el cineasta alemán Ozar Mermé retrata el acontecer sociocultural de niñas y niños que forman parte del coro y ensamble comunitario binacional maya Chuj habla de la cultura Chuj y de un coro binacional de dos coros de hecho de un coro de jóvenes en la parte guatemalteca de la zona maya Chuj en Guatemala y un coro en la parte mexicana de jóvenes también y nuestros protagonistas son dos chicas de dos años Salera y Alejandra y firmamos como como el día por día participan en este coro y sobre todo como como cambian su vista hacia la identidad o su propia identidad a través de la música el largometraje narra como la música se convierte en elemento fundamental en la recuperación y revaloración de identidad esa zona Chuj está dividida por la frontera mexicana guatemalteca y con los años la parte que se quedó en México perdió la conexión con con su con su cultura y con sus antepasados y existen nada más siete personas en el pueblo donde firmamos que se llama Ciscao siete personas que hablan el idioma Chuj mientras al otro lado en el lado guatemalteco en el otro pueblo guatemalteco que se llama Huachacana todos hablan Chuj o la mayoría entonces sí retratamos dos protagonistas pero también también un pueblo entero que que está buscando la reconexión con con la cultura Chuj coproducido por el Centro de Capacitación Cinematográfica y la Universidad de Televisión y Cine de Múnich y apoyado por el Sistema Nacional de Fomento Musical el documental ganó el pasado mes de octubre la edición 2020 del Festival Sin Alfama de Portugal Mermer quien filmó GIV como estudiante de intercambio en el CCC reconoce la calidad de la escuela mexicana creo que en este año en el CCC aprendí más que puedes aprender tal vez cinco años en otras escuelas y tiene que ver con la escuela pero también tiene que ver justo de esa diversidad que te había hablado esa diversidad también se encuentra a veces en las personas mexicanas en los mexicanos entonces para mí muy afortunado de haber llegado y estudiado en el CCC la base de un pueblo con su país Noticias 22 Omar Vera A partir de mañana la editorial Grano de Sal que es una casa que presenta libros de ciencias sociales de humanidades de artes de artes de cultura en general con un toque muy contemporáneo a veces polémico que se presta para la charla la discusión celebra su tercer aniversario con la presentación de cuatro títulos y una semana con muchas actividades Tomar las cosas con un grano de sal es poner en práctica un sano escepticismo ese es el lema de una editorial que nació hace tres años alejada de la literatura pero cercana a las obras de vanguardia que abordan temas de actualidad en ciencias y humanidades en colaboración con librerías como El Péndulo El Sótano la red de librerías independientes y Gandhi Grano de Sal conmemora su tercer aniversario en la semana del 3 al 6 de noviembre ese escepticismo permite abordar una enorme cantidad de temas de política de ciencias duras de arte de literatura no para ser no para negar que haya verdades sino para como mecanismo para enriquecer el propio entendimiento de la realidad entonces hemos publicado muchos libros sobre ciencias sociales por ejemplo sobre medidas audaces y controvertidas como El Ingreso Básico hemos explorado un libro que ya se publicó y otro que está por salir La Naturaleza del Populismo hemos ofrecido libros sobre asuntos científicos que tienen que ver con la vida cotidiana por ejemplo tenemos un título que se llama Energía para Futuros Presidentes con un catálogo integrado por 34 títulos que reflexionan al respecto de los problemas sociales y muestran el caudal del entorno académico el sello ofrece en la semana Grano de Sal actividades en línea gratuitas que incluyen la presentación de cuatro novedades editoriales entre las que se encuentra Historia Nacional de la Infamia Crimen Verdad y Justicia en México de Pablo Picato El libro es una historia de las percepciones y las ideas sobre el crimen y la justicia en México durante el siglo XX y la idea central del libro es que durante los últimos 100 años en México se separó la idea de el crimen y la verdad y la justicia es decir dejó de haber una percepción de que se podía llegar a conocer la verdad sobre el crimen y por lo tanto surgió un gran escepticismo hacia la justicia Otras de las novedades será manifiesto por el progreso social Ideas para una sociedad mejor del francés Marc Fleur Fay Usamos la semana las condensamos para hacer esta conversación muy diversa sobre temas muy ricos en la situación con las librerías Las actividades podrán seguirse en línea a través de las plataformas de la editorial y de las librerías aliadas Noticias 22 Karen Rivera Un abrazo muy grande muchas felicidades a todos los que están detrás de grano de sal y también les platicamos que concluyeron las actividades de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca y ahí también estuvo presente la mesa de reflexión la armonía entre la naturaleza y el desarrollo humano ¿Por qué el tema del medio ambiente debe estar incorporado como un elemento central del desarrollo de los países y por qué siempre se ha quedado marginado? Con esas preguntas la bióloga Julia Carabias inició la mesa Ciencia y Medio Ambiente Fondo de Cultura Económica como parte de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca Acompañada de la investigadora Karina Boegue la integrante del Colegio Nacional se refirió a que los seres humanos tienen derecho a un piso mínimo con acceso a la salud la educación la alimentación acceso al agua y un medio ambiente sano y que es labor de la sociedad alcanzarlo La población urbana en general se va desprendiendo de la naturaleza pensando que la tecnología puede sustituirlo y eso es una falacia todos dependemos de la biodiversidad todos dependemos de una un proceso armónico de 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 funcionamiento de los ecosistemas y de la biodiversidad que constituyen esos ecosistemas porque de ese funcionamiento armónico adecuado es que se generan los beneficios que de ahí extraemos la sociedad Por supuesto que hay que reforzar y construir y reivindicar este respeto que le tenemos que tener a la naturaleza por cuestiones éticas y morales pero también trascender en visualizar los ecosistemas como un aliado para la producción En palabras de Julia Carabia se puede lograr la armonía entre el respeto a la naturaleza y el bienestar y el desarrollo de la gente con reglas claras y un correcto ordenamiento del territorio Tenemos que tener una política hídrica del manejo de nuestro recurso hídrico general para el país que es no podemos agotar nuestros acuíferos no podemos agotar los cuerpos de aguas superficiales no podemos contaminar hay que medir cuánta agua existe y hay que distribuirla adecuadamente sin que se afecte la misma el mismo sistema de producción de esa agua Tenemos que abrazar hoy en día el cómo incorporar el término y el concepto de justicia socioambiental La crisis ambiental debida al cambio climático a la pérdida de todos estos recursos naturales es como una llave que se abre y que nos va a llegar el agua al cuello y cuando nos llegue el agua al cuello va a ser demasiado tarde La mesa puede verse completa en la página de Facebook de La Filo Noticias 22 Karen Rivera Antes de la pausa les comentamos que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara otorgó el premio Sor Juana 2020 a la escritora argentina Camila Sosa Villada por su libro Las Malas es un trabajo que según el jurado destaca por su gran destreza narrativa originalidad del ambiente fuerza de los personajes que retrata la autora va a recibir este galardón el 2 de diciembre a las 5 de la tarde por medio de una ceremonia virtual que vamos a seguir si ustedes así lo deciden en la página oficial y las redes sociales de la propia Feria Internacional del Libro de Guadalajara regresamos la diabetes no controlada te pone en mayor riesgo si enfermas de COVID-19 hoy más que nunca toma puntualmente tus medicamentos come saludable y mantén tus niveles de glucosa entre 80 y 130 si necesitas ayuda llámanos la familia IMSS está para atenderte frente al COVID más vale prevenir IMSS verás te toca cumplir esa justicia aquí seres sin presente ni futuro se reúnen a consumir sus vidas y contar historias de muertos y aparecidos las vueltas del citrillo del director Felipe Casals 75 aniversario de los estudios Churubusco jueves 22 30 horas les compartimos la última conversación que el escritor Luis Tovar y yo tuvimos con Juan Guillermo López en debate 22 el tema fue el más reciente libro de Carlos Monsiváis publicado por Proceso hoy 21 horas también el Festival Internacional de Cine de Morelia llegó a su fin para conocer a los ganadores nos enlazamos con Julio López y Huemansi Rodríguez adelante jóvenes así es continuamos aquí en Morelia un saludo a todos nuestros amigos de Noticias 22 en esta ciudad tan hermosa y que en las últimas noches ha sido un poco fría vamos a platicar a propósito de los ganadores de la decimo octava edición del Festival Internacional de Cine de Morelia que bueno la película que se llevó la mayor cantidad de premios ya lo habías apuntado Julio no solamente en estos días aquí en Morelia desde antes en el seguimiento cinematográfico que sueles hacer y es sin señas particulares y de la directora Fernanda Valadez que estuvo platicando con nosotros justamente en este espacio es una película que se lleva el premio del jurado se lleva el premio del público y el premio a la mejor actriz sin lugar a duras era la favorita y nada más se cumplieron digamos los pronósticos Bueno queremos subrayar simplemente lo que ya se había dicho en los días pasados en esta versión híbrida del Festival Internacional de Cine de Morelia que celebramos que ocurra celebramos que continúe pese a la pandemia recibió el cine mexicano un protagonismo muy especial pese a que había 80 películas participando en esta edición Julio Sí por ahí también hay que decir que Nicolás Pérez se lleva el premio al mejor director por la película Fauna dicho sea de paso no hubo actividades con esta película porque el elenco no se dio cita en este encuentro cinematográfico por justamente las circunstancias que están ocurriendo por el COVID Así es Hubo una conferencia de prensa a principios de la semana el lunes para ser precisos en donde participaron parte del elenco el gran actor Gavino Lázaro Rodríguez también Nico Pérez ahí con unos problemas de conexión y bueno ya no pudieron llegar aquí a Morelia para presentar presencialmente su película y se lleva en este reconocimiento Nicolás Pérez una persona que ha tenido una observación muy especial de manera particular en este festival y también Julio dentro de lo que habíamos anunciado en nuestras transmisiones tú habías puesto el ojo en un documental con un tema muy 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 preocupante que presentamos el miércoles pasado el viernes pasado aquí en Noticias 22 si se llama Cuxlejal que tiene que ver con el suicidio en las comunidades originarias es un tema que se ve poco y que uno pensaría que no ocurre esto en estos lugares sino más bien que es una problemática de las grandes urbes pues no es así y así lo refleja la directora de este documental también hay que mencionar que las flores de la noche que es otro documental que nosotros les presentamos se llama el premio del público bueno Julio estamos aquí en este festival en Morelia en donde además de estas proyecciones en competencia oficial hubo otras actividades que incluyeron por ejemplo a Michel Franco que ha presentado una película muy polémica especialmente en redes sociales así es Michel Franco busca pues digamos su lugar rumbo a los premios Oscar con esta película y platicamos al respecto con él sobre este tema justamente que en unas semanas darán a conocer los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas el director Michel Franco presentó en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia Nuevo Orden que a pesar de la polémica se logró colocar como la cinta mexicana más taquillera del 2020 es un año atípico yo estoy muy contento con que somos número uno de taquilla hace mucho que una película mexicana no ocupaba ese lugar y estoy contento creo que es el año para Nuevo Orden un año que parece distinto ahora el director busca que su película se convierta en la elegida por los miembros de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas para que represente a México rumbo a los premios Oscar hay que destacar que a pesar del éxito internacional del cine de Michel Franco los miembros de la AMAC apenas le han concedido una nominación a los premios Ariel el festival de Venecia ha sido desde hace muchos años la antesala para los Oscars y ganamos el gran premio del jurado espero que eso pues sea valorado por lo que representa que es un premio pues muy importante y como acabo de decir la antesala para los Oscars tenemos además al distribuidor de parásitos en Estados Unidos que cree que la película tiene todo para llegar a los Oscars entonces yo espero que México postule la película y pues esto es también para hacerle justicia al trabajo de todos mis técnicos y actores no solo es por mi guión y dirección es porque merece la pena celebrar el trabajo de todo el equipo en las próximas semanas se dará a conocer el nombre de la película que represente a México en la carrera rumbo al Oscar Ya no estoy aquí de Fernando Frías es la otra gran candidata con información y texto de Julio López Rodrigo Peredo Noticias 22 de esta manera llegamos al final de nuestro reporte desde el Festival Internacional de Cine de Morelia Julio hay muchos agradecimientos que queremos hacer que permitieron que en este año atípico estuviéramos aquí si por supuesto a las autoridades del Centro Cultural Clavijero que nos abrieron las puertas y nos brindaron todas las facilidades para hacer esta cobertura así es y también queremos agradecer a la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán y también al Departamento de Turismo de este mismo Estado que insisto las condiciones como todos sabemos en el mundo han sido difíciles y bueno nosotros lo que queríamos era hacer un esfuerzo literalmente para poder compartir lo que está ocurriendo en este festival un festival Julio que ha marcado la actividad cinematográfica de nuestro país si una ciudad que además brinda muchísimas actividades culturales nosotros les estaremos compartiendo en los siguientes días algunas de las cosas que pudimos ver y que bueno ya se las daremos a conocer muy pronto así es no les decimos más solamente les pedimos que estén atentos en Noticias 22 y también en Noticias 22 Digital y con esta invitación volvemos a la Ciudad de México y nos despedimos desde esta maravillosa ciudad Morelia muy buenas noches bueno ya que andaban por aquellos lugares nos invitaron a conocer algunas de las ofrendas que están en los interiores del museo menos del equipo de producción que se fue para allá Rafa que tal si nos despedimos con esto por eso los dejamos nos vemos mañana hasta mañana aquí en Michoacán tenemos la presencia de cuatro grupos originarios los Mazahuas los Otomíes que están en el oriente pegado al Estado de México tenemos los Nahuas en la costa y tenemos obviamente uno de los pueblos más representativos que es el pueblo Purépecha es en donde se concentra en los pueblos culturales en específico la celebración del Día de Muertos la ofrenda siempre va a estar dedicada a una o dos o más personas pues verdad le estamos ofreciendo para una persona uno cuando está arreglando el altar pues empieza a comentar eso invítale a no sé a tu hermano a tu hermana o así toda la familia que venga también le ponen chocolate acompañado de un pan atole el atole de coco que ahora sí que es como que algo base que tiene que estar ahí por ahora sí que representa más que nada a los frutos de la costa el café el café va acompañado con alcohol el piquetito exactamente prácticamente lo que venimos a presentar hoy en el museo del estado es el altar de ánimas de la comunidad en tarecuato es una población grande y donde todavía se habla la lengua purépecha por lo tanto pues hay un mantenimiento de sus tradiciones muy con un legado muy fuerte con una identidad que hace que la comunidad pues en esta época se visita de fiesta aunque sabemos que en mi comunidad es una celebración cada tiene su manera muy particular de venerar y de abrir este portal para que lleguen sus seres queridos que se han ido es un tema cultural si bien es cierto que se ha promovido como un tema turístico no, esto es mucho más profundo y lo digo con mucho respeto esto tiene que ver inclusive con un sincretismo que se dio entre dos culturas para nosotros esta celebración es un conjunto de elementos tanto lo que ya vimos aquí lo simbólico lo que cada una de las cosas que tiene desde la vela la flor el panal el pan y todo tiene un significado incluso los aromas que se conjugan que se que se sienten y en una casa pues se se combinan más elementos de las que están cocinando se siente el humo de las que están haciendo los tamales y y entonces aparte de estos elementos que son visuales para nosotros se conjugan otro tipo de de ritos de las que están Gracias.